Gracias, muy buenas tardes. El Hospital Calderón Guardia se introduce en este método de operar el cerebro mientras el paciente esté totalmente despierto, es decir, sin utilizar ningún tipo de anestesia. Anteriormente ya han hecho este tipo de cirugías, tanto el Hospital San Juan de Dios como el Hospital México. Quitar un tumor cerebral mientras el paciente está despierto ahora es una realidad en el Hospital Calderón Guardia. La primera intervención se hizo el pasado 14 de marzo a un hombre de 36 años de edad. Las ventajas de este procedimiento es que corrobora que la operación no afecte el área motora, visual, auditiva o del lenguaje del paciente. Puede ser una persona que tenga cardiopatías severas, neumopatías severas, obesidad mórbida, entre otros. Lo otro importante es que el paciente esté en capacidad de entender ampliamente, por completo, todo lo que se le va a explicar con respecto al procedimiento, como vamos a ver más adelante. Y lo otro es que se necesita que la persona sea valorada previamente por un neuropsicólogo o un psicólogo que garantice que se va a mantener tranquilo durante el procedimiento, que su condición psicológica también permite que se realice esta prueba. Este procedimiento beneficiará al menos dos pacientes cada mes y ya lo hacen los hospitales de México y San Juan de Dios. Nos permite hacer recepciones mucho más extensas y tener o permitir sobrevidas mayores en los pacientes. El plan inicial son los pacientes con este tipo de tumores y posteriormente se adaptaría también a otros programas que tenemos dentro del hospital, principalmente el programa de cirugía de epilepsia refractaria, que igual nos permitiría hacer recepciones muy extensas de áreas del cerebro que producen crisis convulsivas. El Calderón Guardia asegura que su paciente vecino de Coronado presenta un buen estado de salud. Salió siete días posterior a la cirugía, por lo que su recuperación es muy satisfactoria. Este tipo de intervenciones tardan cuatro horas aproximadamente. Bien, este es mi reporte. Por el momento vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes.